Gracias por ver el video. Y me permito, en nombre del maestro Jaime Hernández, en su representación, iniciar esta presentación. Quiero agradecer a toda la gente que ha estado muerto en este proceso. Cuando la idea salió de la posibilidad de venir y presentar esta pequeña memoria del libro y empezamos a buscar de qué manera se podría realizar y aterrizar, hablando con Guadalupe Anaya, con Rosalía, con toda la gente de la asociación de promotoras, que no son promotores o promotoras, culturales, ya que todas son mujeres las que están ahí de manera voluntaria trabajando. Les agradezco mucho su interés, su apoyo para lograr realizar esta presentación. Que hoy en día, obviamente, a María Eugenia, que nos haya permitido abrir las puertas a este espacio del museo para lograr hacerlo. Y a los demás compañeros artistas, en particular, al hermano Israel Cárdenas, que va y viene a Chicago, donde siempre estamos en contacto. El libro realmente es una idea que salió de mi esposa, que es precisamente de origen polaco, y es nacida y crecida allá. Y de ella nació la idea de que creara un tipo de memoria. En el 96, conseguí una beca del gobierno del Estado, de la Oficina para las Artes, para presentar en Francia, en París, una pequeña muestra de mi obra gráfica. Y con ese propósito, realizé un pequeño catálogo de tres páginas. Y después de ver ella eso, dijo, no, tú tienes que hacer algo más, porque hay tanta obra, que inclusive cada día que estoy sacando cosas para presentar en alguna exposición, dice, ¿dónde tenías eso? Nunca lo he visto. Y ya nos conocemos por diez años, si no, no lo había visto. Realmente hay mucha producción. Y entonces la idea era precisamente de crear una memoria que a la vez para mí me ha servido de excusa para mirar hacia atrás, ver lo que he venido trabajando, lo que he venido realizando, porque la forma en que yo trabajo no es bajo un tema en particular, que en algunos casos lo he hecho, pero en general la forma de trabajar es muy espontánea. Mi forma de trabajar es tener un papel o un pedazo de minorio, empezar a poner líneas, normalmente con movimiento, ondulantes, y poco a poco voy definiendo formas, figuras humanas, normalmente algunas veces con animales, una vez que está definido, entonces es hora de crear texturas, de crear contrastes, y que finalmente culminan a la hora de estarlas contando sobre el minorio. Para mí el goce mayor como artista no es solamente verla que se muestra, que se compara con el público, pero es ese proceso de empezar con un lápiz, de empezar con una tinta. Bueno, se establece en Chicago, donde encontró y canalizó sus preocupaciones sociales a través del arte. Aquí también quiero destacar que a René hace mención, Líctor Espinosa, que le tocó vivir en Viacrucis, que muchos de nuestros compatriotas viven diariamente en su intento por una vida mejor, y en algunos casos en esta búsqueda, los lleva a encontrar una muerte. Aquí también destaca cómo René se involucra con la comunidad, vive sus problemas, y apoya desde su trinchera de manera directa y activa, convirtiéndose en un impulsor y promotor cultural, al mismo tiempo que se dedica a su producción personal. Estamos ante la sensación de ver que la realidad se trastoca y se subvierte, es decir, que el canto va del aire a la boca del pájaro, que los árboles crecen hacia abajo, que las olas van de la playa al mar adentro. Es muy difícil, por otra parte, definir con el lenguaje cotidiano un choque sensorial y emocional como este. La transversalidad emotiva y de la imaginación no tiene comparación alguna. Es como si el artista se pusiera a pintar y los personajes, al hoyo, al acrílico, a la acuarela o al grabado, estuvieran respirando con la misma intensidad y frecuencia que el pintor que los recrea.